Muchas gracias, señor presidente. Cada día mueren personas por no haber sido tratadas con un medicamento que las podía haber curado. De eso se trata. Día tras día los hepatólogos recetan medicamentos que no superan los protocolos por su elevado coste y, por tanto, no llegan al paciente. Lo recetan porque saben que son necesarios, saben que curan, pero la Administración, en muchos casos, impide su acceso a los enfermos. Es más, algunos gobiernos autonómicos obligan a que receten, otros que no mejoran la salud. Cada día que pasa es un día que se pierde y para muchos es demasiado tarde. Ayer o anteayer el ministro reconoció que quizás se había perdido tiempo. Claro que se ha perdido un tiempo, un tiempo precioso. Incluso le he oído hablar a la portavoz del Partido Popular que aún no saben cuántos enfermos hay. No sé a qué esperan. Los hechos también ponen en evidencia la mezquindad de la industria farmacéutica. No lo vamos a negar. Desde Compromiso Eco consideramos que se debe legislar contra la especulación de la salud de la gente. Ya estamos viendo las consecuencias si seguimos por este camino. Al final, solo los ricos podrán curarse. Las instituciones han de ofrecer una respuesta legislativa contundente frente a este tipo de actuaciones, imponiendo medidas que impidan que se especule con la salud de la gente. El Estado español cuenta con mecanismos legales para solucionar la situación de abuso respecto a la patente de los fármacos contra la hepatitis C. Con respecto a la PNL y a las enmiendas, decir una cosa. Los hepatólogos están desesperados por poder recetar los tratamientos de última generación y no hay nada más que estudiar. Está todo estudiado. Hay que proporcionar estos tratamientos de última generación recetados en base a criterios médicos y no economicistas. Y esta medida ha de ser adoptada de carácter inmediato, de manera que las personas afectadas por esta situación reciban cuanto antes la medicación prescrita. A cabo, por supuesto, apoyamos todas las medidas tendentes a negociar un precio razonable y asequible. Nos jugamos la vida. Por tanto, desde Compromiso Eco anunciamos nuestro apoyo a esta medida. Muchas gracias.